Miren señores, lo que yo les voy a decir, por favor, cuando el marido mío me esté trallando, dándome trompones, no se acerquen, por favor, que me da maduro, coge piqui, me da maduro, no es obligado que ustedes se metan, nosotros somos dos y yo sigo con él porque yo lo amo, ojalá él me decía, él me rompió una costilla una vez, la costilla fue sin querer, él tiró el guacay, el guacay se me pegó en la costilla a mí, señores, esa costilla que me la rompió fue sin querer, dejen de estar diciendo que ustedes van a estar grabándolo cuando él me esté dando golpes, se van a meter en un lío, se va a meter en un lío, cuando él me rompió el diente, la ven, yo me lo busqué, porque está ahí, el hermano de él fue allá y estaba hablando ahí y a él no le gusta, allá hay hombre en la casa, entonces halló el hermano y me dijo, ¿qué hace el hermano mío aquí? y me dio mi trompón por eso y me rompió el diente, porque él me cuida a mí, ustedes lo ven más, pero él me cuida, porque es que hay hombre pasado, señores, a él no le gusta que yo hable con hombres ni con los hermanos míos, a él no le gusta que yo hable con los hermanos míos, porque es que él ya hay hombre pasado, señores, ni con mi papá mío, yo no puedo hablar, porque es que él es celoso, la gente tiene que respetar a cada quien como de su manera, a cada quien como de su manera, los palos que me pegó a mí antes de ayer, yo me lo busqué, señores, porque es que allá estaba una prima de ella, a él no le gusta que vayan gente a visitarme, y es celoso, no vayan a mi casa, no vengan, porque eso me lo buscó yo, él me dice, yo no quiero dar la mala mamá de ella que puede ir allá, ni la mamá mía, porque él no la quiere, entonces la gente tiene que entender, ese trompón me lo busqué yo, y la vez que me rompió la cotilla, también me lo busqué yo, porque es que él me dice la cosa clara, él me dice la cosa clara, dejen de estar diciendo que lo van a grabar cuando me esté dando golpes, que ahí sí se va mi lío más grande, se va mi lío más grande, ese hombre loco, por eso le dicen la culebra mocha, por algo, ese hombre no tiene que ver, ese hombre loco, nadie vaya, ojalá y me mate a golpe, déjenlo, déjenlo, porque díganme, a mí es que me gusta, yo amo a mi marido así, yo amo a mi marido así, que me rompa los dientes, que me rompa la cara, no lo estén grabando, ustedes dicen que tienen un video mío dándole golpes, si suben ese video a las redes, se va a prender esto aquí, ese hombre da para prender este barrienteno, ya yo se lo dije, no se metan en mi vida, yo lo quiero así, yo no lo voy a dejar ahí, ese es mi marido, yo lo amo, yo lo quiero, ese es el que me gusta a mí, ojalá, déjenme ser feliz con mi marido, déjenme ser feliz, yo lo amo, yo me voy a quedar con él, porque yo lo quiero, yo me voy a quedar con él, ya no se metan en mi vida, ojalá y me traje, me dé sellazo, esos sellazos no me duelen a mí, ni esos trallones, porque él me da el paso, es ustedes que ven cosas donde no las hay, ya ustedes saben, no, no se metan, no se metan, déjenme mi vida, yo no lo voy a dejar ahí, porque nadie quiere, ese es el que me gusta, y con eso me voy a quedar.